Muy buenas aires y aires de youtube, aquí está de nuevo Filbor en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo de Pokémon Esmeralda Icelock Y bueno, en este vídeo pues continuaremos un poco donde lo dejamos en el capítulo anterior que tenemos que rescatar al compañero, el señor Adinke Vamos a poner a Brian el primero de nuestro equipo, vale Vamos a poner a Brian el primero Y nada, pues... Lo pongo el primero porque, a ver... El tipo este tiene un Pokémon El Pokémon no debe estar a muy buen nivel, vale Debe estar, pues yo que sé, nivel 10 y pico Como mucho Debe estar a menos nivel que el Pokémon más fuerte de la líder Nivel 10 y pico yo creo 10 y pico, sí 11, vale, venga, sí 10 y pico, vale Pues lo que ya dije, ¿no? 11 A ver, es un tipo bicho así que no podemos dejar a Brian bajo ningún concepto Vamos a... Podríamos ir con skill pero no porque no tenemos ondavoltios Ahora que me acuerdo Vamos con Kro sensei Como de costumbre Y un rollo burbuja y cae de pie fuera, perfecto, vale Eh... Su carrera criminal llega a su fin, vale Vale, me dan las piezas de bomb Pico está sano y salvo Pico te debe la vida, sí Vale, que me vas a hacer un favorcito, eh Me vas a hacer un favorcillo Muy bien, muy bien Molaría Que el tipo del team aqua fuera inteligente Y te utilizase a pico para combatir, ¿no? En plan ¿Por qué no...? Tienes un Pokémon ¿Por qué no lo...? No le bajas la vida a pico Y lo utilizas para combatir contra mí, compañero No sé Le baja la vida a lo que a azul Y lo utiliza para combatir contra mí Y en vez de tener un Pokémon Pues tiene dos Vale, que pico quizá está bastante bajo de vida Y no lo puede utilizar de forma decente Bueno, de algo te servirá ¿Vale? Mejor tener un Pokémon a 3 PS Que no tener ningún Pokémon, ¿vale? Digo yo, vamos Este es el segundo piso de Bonisea Bueno, a la Super Bowl, sí Ahí está el despacho de nuestro presidente Bueno, solo quería decirte Cuánto aprecio lo que has hecho En por cierto, es un paquete que nos has devuelto ¿Podrías llevarlo a sus tíos? Decía Portugal Eh, sí, vale Sí Que crees que te lo pueden robar, ¿no? ¿No sería más fácil darle este trabajo a un adulto? Bueno, soy el protagonista Así que soy El niño más puto amo de toda la región Así que sí, venga, ¿por qué no? Sería horrible que nos lo volvieran a robar Así que, eh ¿Puedo contar contigo para que te ocupes de eso? No Bueno, haría que te dijesen que no Que Que Fuera en plan Te dieran la opción de decir que no Y la historia cambiase Dependiendo de las opciones que Quisieses Bueno, no Porque Bueno, que te dijesen decir que no Y te pudieras ir Que no puedas continuar la historia, vale Pero puedes decir que no Y te puedes ir Por cierto, te voy a contar una anécdota sobre esta ciudad Y un juego Eh, bueno, de un amigo Que era este juego Porque estaba en esta ciudad Era el Esmeralda, vamos Pero no era mi juego Sino el de otra persona Soy el señor Peña Soy el presidente de Devonesea Puedo hablar contigo un segundo Ya estás hablando conmigo Vale, te dejo hablar conmigo durante un segundo más Uno Adiós No, vale Lo siento Tenía que hacerlo No Nos ha salvado no solo una vez Sino dos veces De pequeño Esta conversa Este diálogo Tenía problemas con él Porque Yo siempre lo leía así No Espera, eh No nos ha ¿Cómo es? No nos ha salvado una sola vez Sino dos veces En vez de Nos ha salvado no solo una vez Sino dos veces Yo no le leía de la otra manera Y siempre me quedaba como un poco Espera Lo que estoy intentando leer No es lo que mi cabeza está intentando Creer que está leyendo No sé No sé explicarme muy bien En fin Da igual Eres una persona asombrosa Y quisiera pedirte un favor Tengo entendido Que vas a llevar un paquete A los astilleros ¿Qué hay en Ciudad Portual? Sí, es una misión Que me ha mandado el pavo este Espero que me dé Pokeballs a cambio ¿Podrías parar de camino Un segundo pueblo ciliza? ¿Me estás diciendo Que tengo que parar De hacerte un favor Para hacerte otro favor? ¿No te parece Sobre explotar un poco A un niño? ¿Eh? ¿Quieres que te haga dos favores? Y interrumpa Mi labor de hacer El primer favor Para hacerte el segundo favor? Te agradecería Que le entregaras Una carta máxima En azuliza Vale No sé si lo sabrás Pero soy un gran Y el ego Lo tienes un poco Por las nubes No sé si lo sabrás Pero soy un gran presidente ¿Por qué siento Que estoy hablando Con un político? Nunca me he aprovechado De nadie Y siempre vuelvo A los favores Por eso quiero darte esto Este dispositivo es Un poca navegador Un poca navegador Para abreviar Se trata de una herramienta esencial Para todo entrenador aventurero Incluye un mapa De la región de Hoé Pues consultar las ubicaciones De azuliza y portual En un averilice raro de ojos Por cierto He oído que esos siniestros delincuentes Creo que se llaman Magma y Acqua No para de intentar problemas Me parece que sería una buena idea Que descansaras antes de seguir ¿Me vas a curar mi equipo? Dime que sí ¡Me está curando el equipo! ¡Oh, cojonudo! En fin, Facebook Con cuidado ¿Me ha curado el equipo? ¡Oh, cojonudo! Mira, ya tengo Dao el tío Perfecto Vale, continuemos Pero ahora si no me equivoco Hay un combate contra Aura Al salir de De esta ciudad Y bueno, pues ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama esta ciudad? Se me ha olvidado El puñetero nombre De la ciudad, macho Sí, sí Déjame ver el nombre de la ciudad Que ahora mismo me interesa más Venga, tío Que sí, que le llamo ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Qué interesante! Así que... Ok, nada Férrica Esa ciudad férrica Pues había un amigo Que tenía Se compró el Pokémon Esmeralda Antes que yo Y... En ciudad férrica Después de hacer todo esto Que acabo de hacer ¿Ves que tienes que ir a hablar Con el señor Arengue? Pues bueno De pequeño Nadie leía los... De pequeño nunca leías los... Los diálogos de Pokémon Ni tú ni nadie O bueno Por lo menos la gente normalita Bueno A ver Depende de lo pequeño que seas Pero Puedes ser demasiado pequeño Porque no sabes leer Bueno, en fin Da igual Yo lo leía Porque yo cuando Tenía este juego Sabía leer Pero bueno Eh... Él no lo leyó, ¿no? Y entonces no sabía Lo que tenía que hacer Y se quedó atrapado En esta ciudad ¿Vale? Entonces resulta Que en esta ciudad Tenía un Blaziken Al nivel 36 Y otros dos Pokémon Sin entrenar Estuvo En los alrededores De esta ciudad ¿Vale? Alrededor de esta ciudad Entrenando a su Pokémon Hasta que lo subió a Blaziken Y bueno Al final acabo descubriendo Cómo tenía que continuar el juego ¿Vale? De hecho El Chelo Pasó antes de que yo Lo hubiera comprado Si no me equivoco Porque en la zona Safari Él ya estaba en la zona Él... Cuando yo lo compré Él estaba en la zona Safari En la parte En la parte que puedes Capturar Pokémon Es de Joddy Y tal Lo recuerdo porque Tenía un... La Proevolución de Sanflora Ahora mismo no me acuerdo el nombre Ya sabéis cuál digo, ¿no? La Proevolución de Sanflora Que es el Pokémon Con las peores estadísticas del mundo Pero bueno ¡Hola, Failboard! La agenda de móvil Está activada en tu PokéNap Ahora estás registrando Es por seguir en contacto Lo jodido el PokéNap Es que no... No te dejan elegir Si quieres... Si quieres... Registrar a alguien o no ¿Sabes? Es como que te roban el móvil Después de combatir contigo Y se registran ellos En plan... ¡Dame el puto móvil! Y se empiezan a registrar Es súper gracioso Me gusta más como lo pusieron En oro y plata Pero claro Como pasabas de la mitad De los números Excepto los obligatorios En fin Eh... Rayo burbuja Los hijos me ha paralizado el cabrón Me molesta que me hayan curado Y ahora me tenga que volver a curar Yo con vallas Porque tú Has tenido la gana de paralizarme Vale, a ver Como dije al principio Cuando... Cuando tuve el primer combate Contra Aura Puse que su inicial Se mantuviese Así que va a tener Este que te habrá Durante todo el juego Hasta que evolucione La alakazam No sé si el juego Lo evolucionará A ver, yo puse que se pudieran Hacer las evoluciones imposibles Pero... ¿Se aplicará esto también Con los rivales? No lo sé Partillazo Vale, no lo falla Pero no mata cadabra Martillazo Interesante He visto el agua Y sí, lo mata Perfecto Ay, eres mejor de lo que esperaba Vale Por cierto Me acabo de cruzar con el señor aren Que acabas de llegar Failboard Y puede que no lo sepas Con el señor aren Que es un lobo de mar Muy respetado Interesante Por cierto Lo que iba a decir Lo que estaba diciendo De las vallas Hablando de vallas Eh... Todavía no las tengo Pero voy a coger ahora Unas vallas Y solo voy a poder utilizar Bueno, ya os explicaré Cuando coja esas vallas Vale Vamos a usar la valla naranja Vale, perfecto Usar Vale, perfecto Vamos a ver Vamos a coger vallas naranja Aquí No plante vallas naranja Interesante Entonces, ¿dónde plante Llevar vallas naranja? Podría haber plantado Vallas naranja Oh, pues solo tengo Una valla naranja, eh Ando jodido de vallas Oh Ya que tengo corte Vamos a aprovecharlo Vale, estas Las vallas de Zanama Recuperan 10 pp's De un ataque Están muy chetadas Entonces, eh Como si pudiera utilizar Las vallas Zanama Y las vallas naranja Eh... O después más adelante Las vallas cidra Podría curar a mi equipo Perfectamente Y no dependería Para nada de los De los centros Pokémon Y eso haría Mucho más fácil El reto Entonces he decidido Que solo voy a poder Utilizar las vallas Zanama Que me vaya encontrando Por ahí Y como de esta De este De esta tanda De vallas Zanama Eh... Solo Que me haya encontrado Yo Eran Cuatro, ¿vale? Cuatro Yo lo voy a reducir A dos, ¿vale? A ver Consigui cuatro vallas Zanama Por eso pude plantar Cuatro arbustos Aquí de vallas Zanama ¿Vale? Pero yo voy a utilizar Dos por haber plantado Las otras vallas Zanama ¿Vale? Y diréis ¿Qué razones con las vallas Zanama Zanama que te sobren? Pues o las vendo O... O las utilizo en Pokécubo Si al final hago los concursos Que por cierto Me gustaría que dejases en los comentarios Si queréis que haga o no Los concursos Por Pocañón A precisión ¿Vale? No falles, por favor Vale Tú me das algo Tú me das un objeto Vale El objeto no está randomizado Porque Eh... El objeto original Que te da es la semilla milagro ¿Os imagináis que estuviera Randomizado? Pero Justamente sale el mismo objeto No creo que puedan hacer eso No sé si el randomizador haría eso Diente marino Para evolucionar Clamper Si no intercambias Aquí probablemente Puede evolucionar Solo teniendo equipado El diente marino Nunca evolucionar Clamper Uno porque no me gustaba Y dos porque Nunca intercambio Un Clamper A ver un objeto ¿Qué objeto será? Uy Eter máximo Vale Me gusta Vale, sí ¿Qué me has dicho? Que no te he leído Intento atrapar un Pokémon De tu entrenador Es igual que robar Solo debes de nacer Pokémon O los Pokémon salvajes No olvides Y si soy un miembro del Team Aqua Y quiero robar Pokémon En eso no habías pensado Un segundo No me te pico Para tú no ver Si los filbord Tú no me estás Mi pico del alma Te debo una Sí Vamos a Naveguemos Bip Filbord Dime dónde estás ahora Cuando bien Todo hace ¿No? El señor Peñez de Devon ¿Por qué nos paramos? Porque me haya llamado el padre Me ha contado Lo de tu Pokenapa Así que estoy decidido A llamarte Parece que te va bien Me alegro por ello Cuídate mucho Clic Acaba de registrar Papá Norman Vale Me tocan las narices Que En roza No pusieran toda Toda la animación esta Todo el camino ¿Sabes? Lo entiendo Entiendo que no lo pongan ¿Vale? Porque debe ser bastante jodido Pero no sé Pierde la esencia Pierde la esencia Pierde la esencia Tengo que ir a buscar A la máxima Aquí no hay Tienda ¿Vale? Creo que por aquí Tienen objetos Si no me equivoco La vida no existe Como esta En paz y armonía Con los Pokémon Y tu familia Da para hablar Largo y tendido Vale ¿Y por qué no me hablas Largo y tendido? Yo soy de ciudad Portugal Pero me vine a vivir aquí Cuando me casé El tiempo pasa espacio En esta islita Pero Tras el estrés de vivir En un gran puerto Siente bien esta tranquilidad Ok ¿Y tú qué me dices? Zigzagón 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 Le gusta ir a este programa Así que a tu padre Le gusta ver la tele apagada Interesante Que nos ha encendido Que a su padre Le gusta ver El programa La tele en negro Interesante Sí, sí, sí Toma Caña vieja Sí, sí, sí Vale Puedo capturar Dos Pokémon Entonces aquí Vale, vale, vale Tenemos la caña vieja Perfecto Vamos a utilizarla De hecho puedo ir a capturar A Otras ciudades ¿No? Creo que también puedo ir a capturar A la ciudad A la del quinto gimnasio Ya sabéis La del padre Eh Oh Un Pokémon ha picado la azul A ver qué Pokémon es Un Clefairy Clefairy Bueno Clefairy No creas que me haga Que me hace mucha gracia Un Clefairy, eh No te piso esto aquí Que Oh, estoy súper ilusionado Vale, sería un Clefairy Vale, vaya Soranja Solo tengo una Es que estoy Pensando que a lo mejor Es jugármela bastante Seguir con Brian, eh Voy a hacer un corte Vale Voy a cambiar Vale Eh No, no quiero sacrificar a Brian Así que voy a utilizar una poción Que tengo bastantes Hace confusión Vale, eso no me haría Prácticamente nada Y ha hecho destructor Entonces voy a usar barrera Para que me quita un menos Golpe Menos mal que he hecho barrera Porque golpe es un ataque Que pega un fuertísimo Vale Aguanto otro golpe Pese a que sea crítico Lo aguanto Con la barrera lo aguanto Así que voy a hacerle otro corte Gran encanto Vale, hace golpe Ahora sí voy a cambiar de Pokémon Vamos a sacar skill Que le baje un poco la vida Con el ataque arena este Vale, y ahora está confuso Perfecto Vale, puedo capturar a este Clefairy De forma bastante sencilla En principio Por cierto Antes del gimnasio Voy a hacer como siempre Y voy a gastar un punto curativo De algún pueblo Que tenga por ahí Vale Clefairy atrapado Perfecto Pokémon Ada Bien, después le cambian a tipo Ada La verdad La evolución de Clefairy De Clefairy está bastante Rotillo Para mí me gusta A mí me gusta Es un Pokémon de estos Que te hacen un stall Bastante interesante Y después Pues también Bueno, en fin Voy a buscar el nombre De este Clefairy Ahora no estaréis oyendo El volumen Una pena Vale Estoy en Twitter ¿Por qué estoy en Twitter? No Es que estoy en Twitter Y me acaba de llegar Un mensaje de un suscriptor Así que por eso Me paro un segundo a leerlo Pero Vamos Voy a buscar el nombre Ahora mismo A ver ¿Subí ayer o...? No Ayer no Subí el miércoles pasado Skywars ¿Vale? Por si os interesa Que antes os solía gustar bastante Vamos a ir al último capítulo De esta serie Que el último Es el 4 ¿Vale? El último en el que haya comentarios Obviamente 89 likes en el 4 Hay dos capítulos Con más de 100 likes A ver si llegamos en el 4 También a más de 100 likes Si tendremos Nueva regla En el capítulo 40 También Vale Este ya tiene mote Esta ya tuvo mote Este también tuvo mote Este también También tuvo mote Este es Brian Ha tenido mote hace nada Vale Neko también Roy Gammer también Mr.Baltu Se va a llevar el nombre De este Clefairy Por cierto Baltu fue el ganador Del torneo Fue el ganador Y bueno Pues fue el ganador Por cierto Tengo que contactar con él A ver Vale Se va a llamar Mr.Baltu Baltu Baltu Max PP Max PP Max PP Gracias Baltu Eso me ha venido muy bien Vale Si tiene gran encanto Me lo acabo de hacer A mi Pokémon Vale Gran encanto Conversión Cambia el tipo Por el tipo De un ataque conocido Así que solo podría cambiar A tipo normal De tipo normal Guay Golpe Está guay Este ataque Está bien Y destructor Lo malo es que Como veis Es más atacante Especial Que físico Y el tipo normal Son golpes físicos Vale Voy a utilizar el Max PP Que acabo de conseguir No lo voy a vender Los Max PP No los voy a vender Pese a que te dan Piedadinero No pienso vender Max PP Es que no es Max PP Es máximo PP Que aumenta Al máximo Está claro Que lo voy a utilizar Luz Donar Es que ya tengo Luz Donar a tope Ocho Luz Donares tengo ¿No? Si ocho Luz Donares Perfecto Vale Ahora vamos a ir A la otra zona En la que podemos capturar Y en esa zona Voy a ir primero Con Skill Game Porque si no recuerdo mal Los Pokémon De esa zona Deben estar sobre el nivel Diez y ocho ¿No? Ocho Ocho, nueve, diez Por ahí deben de andar Onda voltio Uy No le quito casi nada Tengo que comprar más objetos De hecho creo que voy a dejar La siguiente captura Para el siguiente capítulo Y el gimnasio Así que Bueno, no, no, no Todavía no Que todavía queda capítulo Vale, pues entonces Vamos a hacer una captura En este capítulo también No sé qué De la pesca me ha dicho Haunter Chorra arena Onda voltio ¿No cae? ¿En serio? Pues haría que te debería Decair todo Onda voltio Este haunter Slowpoke Vale, slowpoke Sí que voy a continuar Con skill Onda voltio Un golpe Perfecto Ludicolo Está granugo El nivel de Koro-sensei Está claro Quién se va a ir Después de este gimnasio Está clarísimo No me gusta Que el primer gimnasio Y el segundo gimnasio Estén tan juntos Sinceramente Porque pierdo dos Pokémon En nada ¿Sabes? Y después si muere Koro-sensei Voy a tener un problema Porque no sé Ah, lo acabo de registrar Vale No sé a cuál de los dos Voy a tener que dejar en el PC Eh, digo Dejar en el PC Estoy tonto Si muere Koro-sensei ¿A quién saco? ¿A Granugo? ¿O a... O a Cebedo? Que por cierto Eh... Hugo El que lleva el nombre de Granugo Tranquilo Que... Que te llamo Hugo A partir de ahora Pero cuando me refiero al Pokémon Me refiero Granugo Porque el Pokémon lleva el mote Granugo No porque me esté refiriendo a ti ¿Vale? Pero no te preocupes Que yo si quieres que te llame Hugo A partir de ahora Cuando me refiero a ti Por un comentario Cualquier mierda No te preocupes Que yo me refiero a ti Como Hugo No va a salir ningún Pokémon todavía ¿No? Un Abra ¿En serio? Este Pokémon Está rando mi zaga Esta zona Porque a ver Abra es el Pokémon Que te sale normal ¿Sabes? En principio no debería Teletransporte Como tenga teletransporte Me voy a cagar en todo No lo mates Vale, perfecto Lo deja perfectito Vale, pues otro Pokémon De tipo... De tipo... Psíquico No, no creas que me hace ilusión Abra Bueno Ahora es como si tuviera dos iniciales ¿No? Dos de los iniciales que me dan Solo que uno En super evolución Lo mejor es que puedo evolucionar La caza Pero ya sabéis No me mola Porque sus defensas Son bastante mediocres Vale ¿Quién se va a llevar el nombre De este Abra? Vamos a seguir buscando En los capítulos Ya que está aquí abierto Pues vamos a ver 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 Vale, vale, vale Ya he decidido Quién se va a llevar el nombre De este Abra Que va a ser nuestro segundo Pokémon psíquico Se lo va a llevar Federico Cordoba Que es un suscriptor Muy, muy activo Con el que he hablado Un montón de veces Y que prácticamente Sigue todas las series Que subo Si no me equivoco Me voy a llamar Federico Además Federico es un nombre Que mola, eh No, no lo digo Porque sea un suscriptor activo Ni por hacer la pelota Ni nada No, es que Federico A mí es un nombre Que me gusta Sinceramente Lo digo completamente En serio Creo que puedo poner Federico C Por si En el futuro Hay otro Federico En el canal Nah, Federico Si eso al otro Le llamo F. Su apellido Federico Y ya está Eh, debería ir dejando El capítulo por aquí Si no me equivoco Es por aquí, ¿no? Es por la de No, es por el medio Es por el medio Por donde se va Onda voltio Y acaba con este Polito Que es verdad Failbor Acuérdate Polito tiene unas defensas Especiales Bastante guays Vamos con Onda voltio Vale Rapidez Perfecto Vale, vale, vale Vale No es por aquí, ¿no? Por aquí es para bajar Más abajo Vale, no, no es por aquí Eh, eh, eh Me molesta Que esta zona La cambiaron En el remake Un Sedinja Oh, Sedinja Tendrá Tendrá Super Guarda Que va a tener Super Guarda Si está randomizado, macho Ah, pues Pues, pues Pues sí Pues tiene Super Guarda Menos mal que tengo Tormenta Arena Porque si no No me lo podría cargar Creo que no tengo Ningún ataque Super Efectivo Con ese Pokémon Vamos a poner primero Gran Hugo Vale, un objeto Pues no es por aquí ¡Huevo, suerte! Otro Sedinja Me van a meter en problemas Estos Sedinjas, eh Lo estoy viendo Tengo que subirle La vida a Skill Game Anillo, hijo de mí ¿Qué dices, loco? Vale Chorra Arena Arena Recia Y lo mato Vale, perfecto Pues Entonces es por el otro lado, ¿no? Otro Abra Gran Hugo Pistola Agua Voy a ponerle Es más rápido El capítulo lo voy a dejar por aquí ya Y si eso Hacemos lo de máximo En el próximo capítulo Que no No sé por qué Entonces siempre, tío Siempre se me olvida Por dónde tengo que ir, ¿vale? Y el gimnasio El segundo gimnasio igual Siempre se me olvida un poco Por dónde tengo que ir Un segundo Tenemos el pañuelo de seda Se lo vamos a dar a A Baldu Que tiene ataques normales Que, bueno Ya que tenemos un ataque Como intención Ataques normales Pues eso Y vamos a darle el huevo suerte Vamos a hacérselo a Brian Y antes de acabar el capítulo Vamos a ver a Federico Que no lo hemos mirado Predicción Cambia con el clima ¿Vale? Obviamente Un ataque especial de la hostia Y una defensa de mierda Y confusión Vale Perfecto Nada, chicos Vamos a dejar el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Un favoritos Y un comentario Ya sabéis Si llegamos a 100 likes En este capítulo Bueno, en el anterior Ya habrá regla Para el capítulo 40 Regla nueva Y, bueno Hemos capturado otra vez Dos Pokémon Vamos de dos en dos Casi siempre Haciendo las capturas Así que, bueno En el próximo capítulo Tendremos que abandonar seguramente A Granugo Porque iremos al gimnasio Eso espero Si no muero Eh, nada Eso Que me enrollo siempre mucho Con las despedidas Y tengo que grabar Ahora otro capítulo Porque esto es para cuando Esté de vacaciones Así que, nada No os preocupéis Podéis comentar cualquier cosa La responderé ¿Vale? Pero no las puedo aplicar En el siguiente vídeo Porque lo tengo que grabar ahora Así que, nada Espero que os haya gustado Puedes dejar un like Un favorito Si este es uno de vuestros vídeos Favoritos Y un comentario Me encanta ver vuestros comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Que tengáis un buen viaje Aunque, bueno Eso me lo debería aplicar a mí ¿No? Porque voy a ser el que está de viaje ¡Failborn! Que tengas un buen viaje Gracias, Failborn Lo intentaré tener Vale Chao